Bueno, a esta hora ya nos acompaña aquí en los estudios en Guayaquil, Pablo Aracemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos tus televidentes. Bueno, el país yo creo que arranca este 2020 con un gran desafío, el gobierno más bien, por así decirlo, y es reducir esa tasa de desempleo que tenemos hoy por hoy. ¿Cómo ve usted las políticas que el gobierno quizás está buscando implementar precisamente para lograr ese objetivo? Claro, en una palabra estamos en una situación de estancamiento, una suerte de arenas movedizas en lo económico donde no avanzamos y por ahí estamos un paso adelante y terminamos dando dos pasos para atrás. ¿Qué dice el gobierno que va a hacer? Una reforma laboral. Todo el año pasado se decía ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y al final nunca vino. Ahora parece que realmente se viene una reforma laboral. Pensaríamos que sería una reforma laboral bastante tímida, no como el país generalmente la necesita, pero lo que nos podemos poner todos de acuerdo es que el empleo está estancado y hay que hacer reformas urgentes para poder generar más y mejores plazas de empleo. A ver, esa respuesta quisiera dividirla en dos. ¿Qué es lo que el país necesita desde su punto de vista en ese sentido que se incluye adentro de la reforma laboral? Mira, de acuerdo al Foro Económico Mundial, el diagnóstico del problema del empleo en el Ecuador es la rigidez laboral. O sea, esa es la enfermedad de la cual padecemos de acuerdo al Foro Económico Mundial. Ecuador es el quinto país del mundo más rígido en términos de contratación. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil contratar. Eso significa que si eres un emprendedor, una pyme, una empresa, se te hace difícil contratar y si eres una persona que está buscando empleo, se te hace difícil conseguir empleo. Entonces, ese es el diagnóstico. Pasemos el diagnóstico a la propuesta. ¿Cómo hacemos que sea más fácil contratar? Y esto hay que hacerlo tanto para las empresas que actualmente existen como para nuevas empresas porque para poder generar más y mejores plazas de empleo no solamente va a alcanzar con las empresas que hoy existen. Necesitamos también que se creen más empresas. Entonces, ¿cómo hacemos más fácil la contratación? Primero, por ejemplo, contratos a plazo fijo. En el Ecuador, esto ya existió antes, en los últimos años, los únicos países del mundo que se han salido de los contratos a plazo fijo son Ecuador, nuestro país de Sudamérica, y Zambia en el África. O sea, estamos haciendo cosas que hacen países africanos. Cuando los países desarrollados tienen contratos a plazo fijo, mínimos de un año, máximos de tres años, pero esa es la estabilidad laboral normal que existe en el primer mundo. Luego, tiempos de prueba más amplios. Una persona en tres meses, 90 días, no es tiempo suficiente para que las dos partes se conozcan. Cualquiera puede ponerse el disfraz, pongámoslo de esa manera. Pensamos que 180 días, tiempos más amplios de prueba, va a dar mayor certidumbre tanto al trabajador como al empleador para poder desarrollar una relación laboral. Pero esa no es una medida que favorece más al empleador que aquella persona que tiene esa expectativa de quedarse fija en su trabajo y que sabe que está sometido a una prueba mucho más larga y que pese a haber estado seis meses, a lo mejor y no tres, al final el camino le digan, no, bueno, muchas gracias. Le diría dos cosas. Primero, favorece a la persona que nos está viendo hoy, que es parte de la mayoría, que quiere tener un trabajo formal y no lo tiene. Digamos, el que está, como en la analogía futbolística, el que está en la banca, que está listo para entrar en la cancha. A esas personas al que más lo favorece existe un mercado laboral dinámico, lo primero. Y lo segundo, también, ¿cómo son las cosas? Porque en el Ecuador se degeneraron los temas y se convirtió en una suerte de deporte nacional estar 90 días y luego partes y partes sacar garras y decir, ahora sí, pues, ya tengo una estabilidad, entonces ahora voy a hacer distintas las cosas de lo que lo estaba haciendo. Por eso no es importante, nos parece que es muy importante que ambas partes se conozcan y tengan esa facilidad para poder conocerse y desempeñarse. Recordemos que toda empresa lo que quiere es crecer y para poder crecer necesitas contratar. Y nadie contrata para descontratar, para desvincular. Si tú contratas a una persona, tú inviertes tiempo y recursos para el florecimiento profesional de esa persona. Entonces, es importante dar estas certidumbres. Ya te mencionaba, contratos de plazo fijo, tiempos de prueba más amplios. Otra reforma que es algo que en cualquier parte del mundo lo puedes encontrar, son los contratos por hora salvaguardando todos los beneficios sociales. Entonces, quiero ser muy claro. Eres un emprendedor y quieres contratar a alguien porque necesitas 15 horas a la semana para complementar un trabajo en la empresa. De pronto hay un ama de casa, un joven, un adulto mayor que quiere trabajar esas 15 horas a la semana. Al día de hoy no lo puede hacer, legalmente estamos hablando. Entonces, la propuesta es que se pueda trabajar por horas salvaguardando todos los beneficios de ley, habidos y por haber. Esas tres propuestas de las que hemos hablado ahora, ninguna implicaría entonces una regresión de derechos, que es lo que preocupa también a cierto sector. Así es. Lo que preocupa y con justa razón es pasar, digamos, de un extremo al otro. Entonces, no, de eso no se trata. Se trata de encontrar un justo medio y que salvaguardando todos los derechos laborales podamos hacer que sea verdaderamente más fácil contratar. Porque hoy son 5 millones de personas las que quieren trabajar y no encuentran el trabajo formal por estas trabas que te menciono. Entonces, la solución pasa por ahí, por hacer más fácil contratar, pero también pasa por, generemos un entorno económico distinto al que hoy nos vemos abocados, que permita que existan más empresas. Necesitamos más empresas para que puedan contratar a más personas. Antes de entrar a esa fase, yo decía que esa primera respuesta que usted me va a querer dividir en dos. Una era esa propuesta, pero usted me decía dentro de esa misma respuesta que usted cree que esa reforma laboral que se va a producir va a ser tibia. ¿Por qué? ¿Qué cree que se puede incluir de tal forma que no sea completamente satisfactoria, sino que más bien sea, como usted dice, tibia, que algo se haga, pero que no sea lo que realmente se requiere? Mira, por dos razones. La primera, porque este es un año que a nadie se le escapa electoral y preocuparía que el gobierno ponga encima lo electoral de lo laboral. Nos parece que debe ser al revés, ¿no? Lo laboral debe ser... ¿Pero por qué podrían ser contrapuestos y no quizás a la par? Claro, porque normalmente cuando los políticos están en modo electoral, pues se ponen más demagógicos y no quieren, digamos, pisar callos y no quieren ser valientes y tomar las decisiones que el país necesita. El país necesita alejarse del populismo laboral y más bien acercarse al pragmatismo laboral que va en el sentido de las cosas que estamos hablando, que se haga más fácil que contratar. Entonces, ese es un tema. Y un segundo tema es que una reforma laboral no se reduce únicamente a lo laboral. ¿Y a qué me refiero? Necesitamos más empresas, decíamos hace un ratito, porque si hay más restaurantes, más hoteles, más fábricas, pues evidentemente van a demandar... Hay las plantas de trabajo. Correcto, así de sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Esto es como un círculo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas que existen sean más grandes o las que no existen, pues empiecen a existir? Bueno, ahí lo logramos con temas que van más allá de lo laboral y pasan, por ejemplo, por lo tributario. Si hay muchos impuestos, si el emprendedor pequeño, mediano o grande ve que de lo que produce la gran parte se le va a llevar el Estado, pues no tiene los incentivos tan alineados como que si los impuestos son razonables. También el tema societario, o sea, ¿qué tan fácil es constituir legalmente una empresa en el Ecuador? De acuerdo al Banco Mundial, en Ecuador no es muy fácil constituir legalmente una empresa, en el sentido de que toma tiempo y cuesta plata. Entonces, hay reformas, más allá de lo laboral, que contribuyen a llenar el camino y hacer que sea más fácil una recuperación económica, porque para crear más empleo, estamos hablando de una... de un despegue económico. El Ecuador tiene que despegar. O sea, estando en esas arenas modelizas que decíamos hace un ratito, está difícil crear muchas plazas de empleo. Se va a poder crear un poco más, pero no lo que el país necesita. Tengamos en cuenta que desde que comenzó este gobierno, que nunca quedó claro si prometía más empleos o qué mismo era lo que prometía, pero desde que comenzó este gobierno hasta la fecha, se han destruido más de 127.000 plazas de empleo adecuado. Entonces, estamos yendo para atrás, hay que hacer cosas completamente distintas para hacer más fácil el contrato. Pero quizás aterrizándolo, contextualizándolo a lo más cercano, ¿cómo son el manejo de las cifras? Podríamos hablarlas quizás, haciendo un cooperativo 2018-2019 para ver cuál debería ser la predicción para el 2020 en cuanto a empleo o desempleo. Claro. Hay una cifra que te oculta la esencia y la realidad del problema, que es la cifra del desempleo, que es la cifra de la cual tanto el gobierno anterior como este se agarran, que es decir, el desempleo es solamente el 4% en el Ecuador. ¿Ok? ¿Por qué decimos que esa cifra esconde la esencia del problema? Porque la esencia del problema es la informalidad del mercado laboral. Seis de cada diez personas en el Ecuador no tienen un trabajo formal. Eso quiere decir que están en el desempleo puro y duro o que están en un empleo precario, o sea, que no están en un trabajo con todas las de ley formal. Eso en gente, ¿cuántas personas estamos hablando? Más de cinco millones de personas. Los que tienen un empleo formal tan solamente son tres millones de personas. Si las matemáticas no nos fallan, cinco millones es más que tres millones. O sea, más son las personas que están buscando un trabajo formal y no lo encuentran que aquellas que sí lo tienen. Eso a cifras del 2019. A cifras las más actualizadas posibles. Y eso ahí en relación al 2018 aumentó o disminuyó. Aumentó en 127.000 personas que pasaron a engrosar las filas de la falta de empleo formal. Entonces, la situación se deteriora, no mejora, y para mejorarla hay que hacer un cambio radical a lo que se viene haciendo. ¿Y eso ahí no mejoró con la aplicación de la Ley de Fomento Productivo aprobada en agosto del 2018? Porque ahí se hablaba que uno de los objetivos era precisamente mejorar la calidad del empleo productivo. No, en teoría sí, pero en la práctica no. Entonces, lo que importa es la práctica. Por eso decíamos hace un rato que se ha dado un paso para adelante en el tema laboral, pero luego se han dado dos o tres para atrás, con lo cual estamos peor que antes inclusive. Entonces, ¿cómo se pueden mejorar las cosas haciendo cosas distintas? Yo diría, en resumen de lo que estamos conversando, tres elementos para resolver el problema de la falta de empleo adecuado en el ECOR. Número uno, necesitamos más empresas. Las empresas existentes no alcanzan, necesitamos que se creen más empresas. Si tú eres emprendedor y crees una empresa, le vas a dar trabajo a una, dos, a tres, a diez personas. Una empresa, un emprendimiento mediano puede dar trabajo a más. Necesitamos más empresas, número uno. Número dos, necesitamos que las empresas que ya existen contraten más gente, lo cual se logra cuando el emprendedor dueño de una empresa que ya existe reinvierte o toma deuda para hacer crecer su empresa. Y número tres, tanto para las empresas que ya existen como para las nuevas que deben de existir, hay que hacer para todas ellas que sea más fácil contratar. Para que la persona que nos está escuchando aquí, yo estoy buscando empleo hace seis meses y no encuentro para que sea más rápido, para que sea más dinámico el mercado laboral. Y como decíamos en la analogía futbolística, quien está en la banca de suplentes pueda saltar rápido a la cancha y hay que hacer que sea más fácil contratar. Yo le preguntaba esto en relación a la ley de fomento productivo también porque este martes va a ser analizado en la Asamblea Uniforme que preparó una subcomisión sobre precisamente si cumplió o no los objetivos esta ley de fomento productivo a propósito de que ellos consideran de que ha habido incumplimiento. Dicen ellos que no se ha cumplido la expectativa de tres mil millones de dólares por año. ¿Cuál es la evaluación que quizás ustedes hacen del tiempo transcurrido desde la aplicación de esta ley? Claro que una golondrina no hace verano, digamos, entonces necesitas varios ingredientes para tener una receta exitosa y deliciosa en este caso pues del resurgimiento del país. Entonces, si bien pudieron haber ciertos elementos positivos en esa ley pues son alimentos que están dispersos si se quiere. Entonces, al final del día ¿cuál es el común denominador de todos los países que salen adelante? Hay reglas claras, no reglas raras. Eso da confianza al emprendedor, no le da pues más bien temor al emprendedor. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta nueva ley laboral venga a abonar un camino de confianza? Entonces, pensamos que eso se lo logra si es una ley laboral moderna de cara a futuro que vaya en el justo medio, digamos, que no peque de ser extremista ni para favorecer a unos o a otros, pero lo cual también implica sacrificios de todos. En ese sentido, pues los sindicatos laborales deben de estar sintonizados con el siglo XXI y no estar pues reivindicando un código laboral que tiene más de 80 años del año de la pera, que definitivamente no nos prepara para el presente y menos aún para el futuro que está ya a la vuelta de la esquina. Todo el tema de la automatización de los robots que puede sonar a alguien como ciencia ficción, pero realmente es ya el nuevo mundo que nos toca vivir. Necesitamos un código laboral que permita que sea mucho más fácil contratar contratos por hora, contratos a plazo fijo, tiempos de prueba más amplios, son medidas que sirven para que el emprendedor y el trabajador se pongan de acuerdo rápido, el trabajador salta a la cancha y pueda empezar a producir para su familia y que la empresa pueda crecer, que es lo que todos queremos. Bueno, la expectativa está centrada, no en esa reforma laboral que como usted decía necesita de otros componentes más, no solamente centrarse en lo laboral para que eso pueda funcionar, el gobierno tiene ese compromiso y han dicho que se lo tratará lo antes posible. Quiero agradecerle su presencia a su mañana aquí, Pablo, en los desayunos de 24 horas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Con eso de aquí nos vamos a una pausa, regresar estará Vicente Albornoz y su segmento Economía para Todos, pero yo aquí me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Recuerde que también en breve ya vienen las noticias aquí en Teleamazon.